¡Atención! Primero en último lugar, solamente dos cuerpos y medio. En momentos cuando están engrasando a la recta de enfrente, dominando la situación Goodfrain. En el segundo aparece el caballo Rionegro. En el tercero Mr. Pistach, en el cuarto Nexus Prime, mientras que Quick Money corre en el último lugar. Diferencia del primero y último puesto, cuatro cuerpos solamente en plena recta de enfrente. Sigue dominando Goodfrain el clásico Jockey Club de Venezuela, temporada oficial del año 2015. Mientras tanto, Rionegro insiste en la pelea por la parte central. Quick Money trata de aproximarse, lo mismo hace Mr. Pistach y por dentro Nexus Prime. Primero en último lugar, solamente tres cuerpos dominando la situación. Goodfrain se lanza ahora el caballo Rionegro por la parte exterior de la pista. Rionegro contra Goodfrain y se lanza desde el tercero el caballo Quick Money. Mientras tanto, también trata Mr. Pistach de acercarse y corre Nexus Prime en el último lugar. Pero aparece a siete cuerpos del puntero. Rionegro está dominando ahora ligeramente sobre Goodfrain que presiona por la parte interior de la cancha. El tercero viene avanzando, Quick Money por el centro, Mr. Pistach y cuando gira la última curva clásico Jockey Club de Venezuela de 2015 con Rionegro. Dominando la cadera trata de venir Quick Money, igualmente Mr. Pistach y luego Goodfrain por la parte interior con Nexus Prime. Pero Rionegro saca ventaja en la delantera. En los doscientos metros finales, el caballo Rionegro se mantiene firme en la delantera. Domina Rionegro el clásico y a este no se lo gana nadie. No puede perder Rionegro. Ganó Rionegro. En el segundo llega Nexus Prime. En el tercero Queen Money. En el cuarto Mr. Pistach. En el quinto último lugar para el caballo Goodfrain. Correan los cinco inscritos. Correan los cinco inscritos.